¿Cómo están, amigos de YouTube? Con señores, bienvenidos a un nuevo video, nuevo video en este canal. Hoy vamos a hacer una super liga con liguilla. Muchos de ustedes, si no son mexicanos, se estarán preguntando qué es la liguilla. Y la verdad es que es algo muy interesante que se juega en la liga BBVA en México y que a lo largo de mucho ha sido como muy polémica por el sistema de competencia. Y aquí vamos a explicarles cómo funciona la liguilla antes de ir a ver cómo es que estos equipos, bueno, cómo les iría a estos equipos en este formato de competencia. Y bueno, gente, para explicarles un poco cómo es que funciona la liga MX y esta liguilla, ¿no? Porque pues es muy debatible de que cualquiera puede ser campeón. Y en una super liga seguramente cualquiera puede ser campeón de esta lista. Y es que, como ustedes pueden ver, hay 12 equipos que pueden aspirar al título. A diferencia de Europa, la Liga MX tiene dos torneos a lo largo del año futbolístico. No es un torneo largo de todas las, digamos, por poner un ejemplo, no tendríamos 17-34 jornadas. Si no, tendríamos 17 para iniciar el año, se acaba el torneo y tendríamos otras 17. Por lo que sería la ida y después la vuelta, tomando en cuenta que a veces, no sé, ¿no? Los calendarios se acomodan para que el Arsenal visite al Atlético en la primera parte y después en el segundo torneo el Arsenal reciba al Atlético en su cancha. Entonces, digamos que es como una división. Hay el clausura y el apertura, ¿no? El apertura es a inicio de año y el clausura cerrando el año futbolístico. Es algo que se ha dado desde hace como unos 15 años, 14 años, ¿no? Bastante interesante y bastante buena. Y ahora, como ustedes pueden ver, pues de los 18 equipos, 12 pueden clasificar al título. Y para dar un ejemplo, no sé, vamos a utilizar de momento la formación, ¿no? Porque si eres mexicano, pues ya conoces cómo funcionaría este formato de competencia. Pero pues seguramente habrá muchos que no conozcan cómo funciona este formato de competencia. Y para dar un ejemplo, el Arsenal, el Atlético, el Bayern y el Borussia estarían clasificados directamente a cuartos de final. Del 5 al 12 se enfrentarían en un formato como de repesca, de así buscar clasificar a los cuartos para sacar a solamente cuatro equipos más. Digamos, el Chelsea se enfrentaría al Napoli, el Milan al Barcelona, al Manchester United al Inter y el Liverpool al Manchester City. Este, digamos, este enfrentamiento sería único con los equipos que están más arriba en la tabla como locales. El Chelsea sería local, el Barcelona sería local, el Inter sería local y el Liverpool sería local. Para sacar a los cuatro equipos que compitan contra los cuatro mejores. Normalmente ocurre que los cuatro mejores de hasta arriba tienen mucho más nivel. Pero también a veces ocurre que un equipo que estaba en la parte baja logra ganarle a los de la parte alta en este de seis meses. Es algo que, pues al final acaba por decir muchos que afecta un poco la competencia. Pero bueno gente, vamos a dejarnos de hablar, vamos a dejarnos de explicaciones y vamos a ver cómo le iría en la primera parte de la temporada a esta Superliga. Si quieren ver más de esto, pues díganmelo aquí abajo en los comentarios. Si quieren que usemos verdaderamente a un equipo y juguemos los partidos, también pónganmelo aquí abajo en la cajita de comentarios. Pero lo más importante aquí es que vamos a simular, como ustedes pueden ver, tenemos de local, de visitante y aquí llega un punto en por ahí de noviembre que se acaban los partidos. Pero eso no quiere decir que los juegos se hayan terminado. Así que vamos a ir directamente aquí y vamos a simular para ver cómo le iría al Paris Saint Germain y quién se llevaría la primera parte de la temporada. Y bueno gente, llegamos al final. No he visto absolutamente nada, pero vamos a ver cómo se comporta de momento la gran eliminatoria. Falta un partido, digo, algunos, sí, ¿no? Ya estamos a un partido de que acabe, algunos ya tienen sus 17. Una cosa aquí curiosa es que la Liga MX no tiene una copa como actualmente, actualmente no tenemos una copa como se da en otros países. Entonces, no hay como una segunda división de momento, existe la Liga de Expansión. Pero bueno, es algo extraño que no vale la pena ahondar en eso. Simplemente no tenemos copa, pero sí jugamos como la Conca Champions, que es como la Champions League. Obviamente no hay nivel, pero sí hay como un desafío internacional entre los clubes de México. Entonces, digo, aquí no lo podemos jugar, así que solo vamos a tener la Liga. Y es así como se posicionan. El Barcelona se ubica como primero, el City se ubica como segundo, el París como tercero, el Bayern Múnich como cuarto. Estos serían los cuatro primeros, Barcelona, City, PSG y Bayern Múnich. El Liverpool como quinto, el Atlético, el Inter, el Milan, el Manchester, el Borussia, el Real, el Arsenal se metió en doceavo. Y la Juventus, Chelsea, Sevilla, Leipzig. Vean, si la Juventus gana, va a sacar a por lo menos, o sea, se puede quedar fuera el Madrid. Se puede quedar fuera el Madrid. ¿Contra quién se enfrentan? La Juventus contra el Manchester United y quién más falta, el Chelsea, se enfrenta contra el Atlético de Madrid. ¿Por qué lo digo? Porque el Real Madrid ya tiene sus 17 partidos jugados con 21 puntos. Pero vemos que la Juventus y el Chelsea tienen 19 y 18. Así que se puede poner sabroso. Digo, aquí pueden ver el Napoli, pueden ver los nombres. Una disculpa porque ahora puse mi cámara de este lado. Pero estoy grabando desde el PlayStation 5. Así que vamos a ver el Napoli con último lugar con 5 puntos. No le fue nada bien. Pero bueno, gente, vamos a simular esto. Vamos a ver cómo le iría a este partido. Y al final va a ganar 2 a 2. Empataron. Empataron, digo, creo que el Paris Saint-Germain ya no iba a perder los 4 primeros. Y ahora van a ver cómo se ve, ¿no? De momento está de segundo lugar, ¿ok? Digo, aquí ya se fue a la treceava. En la apertura, como les digo, está el Barcelona, el PSG, el Liverpool, el City. Vamos a ver, el Real Madrid se quedó dentro. Ah, no, es que todavía no juegan, gente. Es que todavía no juegan. Y ahora sí están definidos los cuartos de final. Y los demás, la ronda de eliminatorias. El Madrid se enfrenta al Atleti, el Inter al Manchester United, el Bayern al Chelsea y el Milan al Dortmund. Nosotros, como saben, estamos esperando a que se eliminen de aquí en un partido directo. Y esto se va a poner, pues, más sabroso, ¿no? Si nosotros nos vamos por acá. Estoy casi seguro que juegan entre miércoles y jueves. Vamos a revisar cómo le iría a los primeros. No, todavía no, todavía no hay partidos. Todavía no hay partidos. Quizás los van a dejar hasta el fin de semana en el juego. Pero yo creo que pasando de aquí ya vamos a tener, pues, certeza. Todavía no tenemos enfrentamiento. Vean, ahí va a pasar, va a pasar. Y vamos a tener ahora sí enfrentamiento. Todavía no, todavía no. En una de esas ya nos eliminaron, gente. Aquí está. Ya, ya, ya. Ah, no, todavía no tenemos. Creo que se va a tardar un poco. Se me hace que había fecha FIFA, gente. Todavía me está trolleando, me está trolleando el juego. Y ahora sí, vamos a ver contra quién. Contra él, Borussia Dortmund. Al final, en la ronda de eliminatorias, el Dortmund le ganó al Milan. El Chelsea le ganó al Bayern. El Manchester le ganó al Inter. Y el Real Madrid le ganó al Atleti. Una de las cosas, gente, que se me olvidó mencionarles, es que en esta liga ya se hubiera acabado el campeonato de goleo. Así que en la apertura, Lautaro Martínez se hubiera llevado el máximo anotador. No sé si Neymar Jr. tenía, como tiene menos partidos, pero no sé si haya metido dos. ¿Cuánto quedó el Inter, no? En una de esas metió dos. Pero bueno, FIFA no lo reconoce así, pero ya se hubiera acabado. Tres a uno. Entonces, digamos que Lautaro Martínez era el máximo anotador de esta competencia. Y el máximo asistidor hubiera sido Neymar Jr. Y por ahí Sterling hubieran compartido. Entonces, así funciona. Y bueno, como les dije, el Real Madrid había quedado en el lugar décimo. Y sacó al Atlético de Madrid. Así que bueno, vamos a ver. Aquí actualmente ya no existe eso de los goles de local y de visitante. Y ahora, uy, contra el City, gente, en las semifinales. En las semifinales y Real Madrid-Barcelona, gente. El Madrid le ganó a Liverpool. Es lo que les digo. Vean dónde estaba el Madrid. El Madrid estaba en onceavo lugar. Se echó al Atlético y después se echó a Liverpool. Cualquiera podría ganar esta liga. Vamos a simular otro poco. Digo, no sé por qué me tienen con baja calificación. Pero bueno, no pasa nada. Digo, vamos a simular. Quiera. Y al final, el Barcelona empataron 3-3 en la vuelta. Pero se me hace que había ganado 3-2 en la ida el Manchester City. Así que, pues bueno, el Barcelona le ganó 4-3 a Real Madrid. Y el Manchester City sería el primer campeón de esta liga. Así que bueno, y ahora ya empezaría la segunda parte del torneo. Y vámonos a otra vez al final de la temporada. Lo voy a poner un partido antes para que ustedes vean. Está muy padre esto, gente. Esto me hace mucho que no lo hacía. Me llama mucho la atención. Vamos a dejar este último partido para simularlo con todos ustedes. Y ver cómo va la tabla. Pero, pues Lautaro Martínez, máximo goleador. Y el City, el campeón de esta liga. Y bueno, gente, ahora sí llegamos al final del clausura. Y vamos a ver en qué posición. Estamos en cuartos otra vez, ¿no? Estamos en cuartos a falta de un partido. Creo que el Milan también se podría meter si perdemos. Pero los equipos eliminados, el Barcelona. Que bueno, si nosotros le ganamos al Leipzig, le haríamos el favor al Barcelona. Porque ya no alcanzaría al Chelsea tampoco. Entonces, pues bueno, gente. Si le ganamos al Leipzig, le haríamos el favor al Barcelona. Que se metería como un doceavo. El Real Madrid, pues parece que ya tuvo una mejor temporada. Y el Bayern Múnich también tiene una mejor temporada, gente. Entonces, vamos a ver. Va la simulación contra el Leipzig. Si nosotros, si el Leipzig le ganamos al Leipzig. Al final, el Barcelona podría estar. Y le ganamos 4 a 3, gente. Le ganamos 4 a 3. Y vamos a ver si le hicimos el favorcito al Barcelona. Nosotros estaremos otra vez esperando rival. Y pues nada más faltaría ver a ver qué ocurre, ¿no? No vamos por buen camino, ¿eh? Tranquilos, tranquilos todos. Se me están volviendo locos la gente de la banca, gente. Pero bueno, vamos a ver. 16, solo falta uno. Y bueno, al final, el Barcelona no ganó. No, no ganó, ganó el United. Empató contra el Napoli. No me lo puedo creer, gente. Y ahora el United, pues va a enfrentar United City. El City, campeón del anterior torneo. Está de momento en onceavo. Los gajes del oficio de la Superliga, gente. Aparte, pues cualquiera puede dejar ir puntos. O sea, eso es algo que ocurre normalmente. Y vamos a ver, ahora sí. Vamos a ver directamente cómo están los enfrentamientos de clasificación. El Milan se enfrenta al Atleti. El Arsenal se enfrenta al Manchester United. El City al Chelsea. Y el Napoli al Piemonte. O sea, a la Juventus. Vamos a ver contra quién nos tocaría, gente. Y bueno, gente. Vamos a ver contra quién nos ha tocado. Y fue contra el Arsenal, ¿ok? Un partido que creo que es más a modo. Muchos de ustedes se van a preguntar, después de la ronda de eliminatorias, ¿cómo sabes contra quién te va? Y es que dependiendo de qué tan abajo estés, digamos, si el Manchester United hubiera ganado, que no ganó, le ganó el Arsenal. Si el Manchester United hubiera ganado, pues de cajón se enfrentaría contra el primer lugar de la tabla. Porque entre más abajo estés, más te toca contra alguien arriba, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Vamos a simular esta parte. Cuartos de final. Vamos a ver si ganaríamos, ¿no? Dos a dos. Y de local le perdimos contra el Arsenal, gente. No lo puedo creer. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Pues bueno, ya. Simulamos al 15. Digo, una cosa que se me olvidó revisar fue el goleador. Pero bueno, lo podemos revisar. Digo, Lautaro Martínez se llevó el de la primera parte. Y aquí vamos a ver el segundo. Les digo que la Liga MX tiene su parte emocionante. Porque, un ejemplo, el Arsenal había hecho peor temporada que nosotros. Y nos acabó por ganar, gente. Entonces, vamos a ver. La tabla está bugueada. Y al final, el campeón del clausura. No, 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 no. Del clausura fue el Liverpool. El Arsenal pasó, pero pues el Liverpool le pasó por encima. El Liverpool le ganó al Napoli en penales. Ojo, el Liverpool empató contra el Bayern Múnich. Pero ganó en penales. Le ganó en penales. Ganó dos penales. O sea, realmente no ganó el Liverpool nunca. Desde esta liguilla. Aquí empató, pero ganó en penales. Aquí empató, pero ganó en penales. Y aquí, pues sí ganó con autoridad, gente. En la final contra el Arsenal. Que el Arsenal sorprendió a Real Madrid. El Barcelona, pues como vimos, se quedó completamente fuera. Y es lo que les digo, ¿no? El City ni siquiera vislumbró aquí. Le ganó el Chelsea. Y es lo que les digo. Al final acaba por ser así, gente. No hay como un momento que haya muchísimo nivel. Porque puede ser para cualquiera. Y el ganador del clausura fue Karim Benzema. Con 14 goles en 21 partidos. Probablemente Mbappé tenía más goles. Pero porque al final Lacazette y por ejemplo Salah. Pero se me hace que Mbappé fue el campeón goleador. Aquí Odegaard con 24 partidos. Pero se me hace que Suárez fue el campeón, ¿no? Porque jugaron más partidos. En la liga mexicana una vez que empieza la liguilla. Ya no se cuentan los goles. Así que pues es una de las cosas que pasa por ahí. Pero bueno, al final el equipo de Liverpool. Dos equipos ingleses. El City se acabó ganando el primero. Y el equipo de Liverpool se hubiera ganado el segundo. Pues muy curioso. Muy curioso lo que vemos por acá. Gente, muy bonito todo. No hay una constante. Y al final nos acabamos por llevar la sorpresa. De que el equipo del City y de Liverpool son campeones de esta Superliga. Así que bueno amigos, muchísimas gracias a todos por ver este video. Si quieres saber un poco más de la liga mexicana. No olvides que puedes seguirme en Twitter. Puedes buscarme a través de redes sociales, gente. Y al final de este video quiero dar mi más sentido. Pésame a todas las familias. La liga mexicana atravesó por un momento bastante complicado. Que no vale la pena mencionar. Pero la violencia es inadmisible en el mundo del fútbol. Así que pues mando, estamos todos muy preocupados. Estábamos todos viendo partido de fútbol. Y se volvió una locura, gente. Nunca hay que llevar la violencia a los estadios. Así que pues nada gente. Hasta acá voy a dejar este video. Una pequeñita reflexión. No tan grande como la magnitud de los hechos. Sin duda es algo que me partió el corazón cuando lo vi. Y esperemos pues los culpables se encuentren con su debido castigo. Así que amigos, muchas gracias a todos por ver este video. Nos estamos viendo en un nuevo video en este canal. Amigos, adiós.